Fracasos de autores exitosos de manga y anime, Kohei Horikoshi y su manga Barrage. Antes de My Hero Academia, su éxito conocido mundialmente, Horikoshi probó suerte con su segunda serie titulada Barrage, la cual cuenta la historia de Astro, un chico de los barrios pobres del planeta industria que vive junto a sus hermanos adoptivos. Debido a cierto acontecimiento, Astro se convierte en el príncipe de industria y debe luchar por proteger el planeta y su amada familia. A pesar de conseguir la serialización y tener un inicio bueno, no pudo mantener la regularidad y debido a los pocos lectores y baja popularidad, fue cancelado con tan solo 16 capítulos.